¡Claro, mira! ¡Ya apunta! ¡No, alquil ala! ¡Pilá! ¡No! ¡Ulo, churta! ¡Enojo! ¡Flet! ¡Alven! ¡Alven, ako, isa! ¡Wala na, lasa do'n yung Alven! ¡Puro, ay, unom ni kaburo! ¡Gata, ten! ¡Gata! ¡Apordeso! ¡Gabi! ¡Sagmamuto lang po, Giko! ¡Tigil ka! ¡Ha! ¡Nabala ka! ¡Yabyo, guys, nung Alven na naimod! ¡Grate ito! ¡Grate ito! ¡Panipis, nung Iya! ¡Panipis, na na, Alvin! ¡Gayaw-yaw, magane ko dagli, na panipisan! ¡Panipisan ako ng Alvin! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.